Hola primo, gracias, gracias. Hola primo. No te voy a nadie, porque nosotros ya no te vamos a pagar. A ver, a ver, a ver qué se dice. Oye, si no, pruébalo con tu... Eso, eso, más que nada. Es el señor gobernador. Es el señor gobernador. El edil de aquí de... El edil del pueblo. Del pueblo. Pues qué edil tan corriente. Qué corriente, pruébalo con el gobernador.